Antes de ti, yo estaba sola No tenía ilusiones, nada de sueño Solo mi inmenso vacío, ya estaba sola Cuando llegaste Empezaste a decirme, cosas tan lindas Si me tomaste la mano bajo la luna Entre tus brazos Con tus labios tan cerca, tu fuerza te dura Tú me llenaste de vida, ya no estoy sola Ya dirás que me olvide de tu amor Corazón, corazón, no afecta a ti Nadie conoció mi corazón Corazón, corazón, no afecta a ti Corazón, corazón, no afecta a ti Tú me llenaste de vida, ya no estoy sola Nunca olvidas que me olvide de tu amor Corazón, corazón, no Antes de ti, nadie conoció mi corazón Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Eres todo lo que espero Y vivo con tu amor Bajo la luna Bajo la luna Yo estaba sola Yo estaba sola Bajo la luna Sola, sola Sola, sola Antes de ti, nadie conoció mi corazón Gracias por ver el video.